¿Se puede cantar conmigo? A ver, chicas, ¿no? ¿Se puede cantar conmigo? ¿Se puede cantar conmigo? ¿Se puede cantar conmigo? Y me necesitas Y me voy a saber si me llamo Y 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 me llamo Que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo intento, si me voy del mar es tu amor, quiero perdernos, lo que tú y yo necesitamos, son el tiempo. Tiempo para poder durar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si me necesitas, tiempo para saber si me quieres. Tiempo para poder durar nuestras heridas, tiempo para saber si me quieres.